Saludos compañeros y compañeras, hoy toca escultura digital. La escultura digital es un arte bastante potente, se pueden hacer muchísimas cosas con ese arte. Hoy vamos a enseñar distintas herramientas que nos ofrece Blender, solo muy básicamente las voy a explicar para que no te tiempo hacer la escultura. Vamos a esculpir una cabeza basándonos en una figura, solamente voy a basarme en esto para hacer los cortes de lo que es la cara un poco por encima, los cortes que conlleva. Vamos a intentar darle un poco creatividad al asunto. También aprenderemos técnicas y trucos, que eso siempre va a estar ahí importante. Yo utilizo esta tableta, la Uion, una tableta La Plus, yo les diré en los comentarios, les pondré qué modelo uso, va bastante bien, ya veréis cómo funciona. Por si queréis comprársela y si no estáis seguros, no se compren nada, no se gasten el dinero, simplemente practiquen con el ratón. Y si ven que le gusta la escultura digital, pues entonces sí les recomiendo una tableta gráfica. El vídeo hay que verlo en su totalidad, algo largo pero es ameno. Y así sabréis cómo se hacen las distintas partes de la cara, lo que es los ojos, la boca y la nariz. Voy a decir las técnicas, cómo se hace, para que sea fácil. No se asusten cuando empiecen a hacer las primeras caras porque es un arte bastante preciso, es potente y hay que practicarlo poquito a poco, ¿no? Espero que les guste y adelante vídeo. He hecho una esfera aquí con Shift A, me hago aquí una esfera, una esfera, la creo aquí. Me voy aquí a Sculping, una vez que estoy en Sculping, vamos a hacer ciertas cosas. Primeramente, antes de hacer nada, vamos a entender un poco qué significa todo este tipo de cosas que están aquí. No voy a profundizar porque si no se me alargaría mucho el tutorial, pero bueno, en principio voy a explicar lo más que uso yo, lo que vamos a usar para esta clase. Y si veis que necesitáis que profundice más en todas las herramientas, profundizaré más en las herramientas. Bueno, en principio, una vez que estamos aquí, se nos abre a la izquierda esta pestaña de pinceles. Y en esta parte de arriba, si presionamos donde está la llave, nos aparece también una serie de herramientas, ¿no? Las herramientas más básicas que se van a usar están aquí. Esto sería para hacer más grande lo que es el cursor o más pequeño. Aquí tenemos la fuerza en la que esto va a profundizar corte o lo que es el dibujo, porque esto lo que va a hacer es comer o añadir. Entonces, si yo le doy fuerza a esto, tanto como comamos o añadimos de la pieza, nos va a dar una intensidad más grande o más pequeña. Esto se va usando dependiendo de la zona donde vayamos a trabajar y la intensidad que queramos. Lógicamente, al principio será más profundo y a medida que vayamos haciendo más detalles, pues será más pequeño para no pasarnos. Aquí tenemos un mayor o menos. Esto significa que el más nos indica que nos va a añadir y el menos nos indica que nos va a quitar. Y muchísimas cosas que podemos usar, texturas y demás. Con las texturas podemos hacer pinceles y demás, pero bueno, en principio eso. Aquí tenemos una serie de pinceles. Este pincel, evidentemente, vamos a acercarlo y con el control, pero creo que con el ratón, con el botón derecho y el control, hacemos esa agujera. Presionamos control y quitamos. Presionamos mayúscula. La mayúscula es para, por ejemplo, yo hago así, con el control, quito. Y la mayúscula hace un smooth, lo suaviza. Solo con el botón derecho o con el lápiz directamente ya te hace la pieza esta. Aquí tenemos el dibujo aproximado de cómo te lo quiero pasar. Va a ser un pincel redondeado. Bien, el segundo pincel te hace rugosidad. Es justamente lo que tenemos ahí. Te hace unas hendiduras y salientes. Vamos a verlo aquí. En principio, solo viendo aquí, ya tenemos la opción. Este te hace este juego. Este lo hace así, dependiendo de la intensidad y píxeles que tengamos aquí. Ahora lo vamos a corregir. Este es más radical, es mucho más radical. Es un pincel muy radical. Yo lo uso para hacer pelo simulado. Ya lo veremos, ya lo usaremos. Esto es para añadir. En esta pieza. Esto es para añadir más a escala. Yo lo uso para añadir. También hace círculos. Bueno, y aquí este quita. Te hace esta raya en el centro. Para hacer bocas y demás. Viene bastante bien. Vale, este lo que te hace es la zona que está alrededor. Te la mantiene y te sanea solo donde pases el ratón. Este te lo hace plano. Te hace plano todo lo que le pases. Esto viene bien para cascos y demás. Este te respeta el centro. Aquí es simple. Vale, esto viene bien para los huesos. Este perfila. Este es buenísimo porque con este, de hecho, lo vamos a usar ya. Si lo hago grande ya me va cambiando la forma. Vale. Vamos a apretar el 1. Y vamos a hacer un poco, pues esto. Una especie de muñeco. Vamos a ver. Más o menos. Vamos a hacer un personaje rápido. A ver si podemos hacer un personaje. No te doy tiempo a hacer un personaje rápido. Este es para hacerlo más finito. Más así. Más como puntiagudo. Hacer una especie de cuernos y demás. Este es mucho más pequeño. Este es para hacer, para rodar cuando hago, por ejemplo, vamos a hacer los cuernos. Y si yo quiero rodar esos cuernos, para que no, porque si lo hago con el mismo me siguen saliendo cuernos. Pero con este lo puedo ir trabajando. No se mueve porque no tiene definición. Porque solo es un vértice. Y tiene solo una cara. Pero lo que hago con esto es esta figura. Fíjense que yo lo puedo rotar. Este lo que hace es rotarlo. Hacerlo así. Como si fuera una especie de bastel. Y este lo hace. Pues así una especie. Puedo rodar si hago pelo o lo que sea. Con el otro. Pues puedo mover ese vértice. De todas formas, viéndolo se aprenderemos mejor. Este es súper importante. Este lo que hago es coloreo la parte que yo no quiero que se me mueva. Por ejemplo, hago una boca. Y quiero, no quiero que la boca se me destroce. Pues lo hago así. Hago, lo coloreo con esto. Y después si quiero quitarlo con control. Pues presionando control lo quito. Vuelvo a colorear la parte que me interesa hasta que estuviera como antes. Bueno, rueda de ratón. Nos acercamos y nos alejamos. Ya digo, estoy con la tableta. Entonces no es igual. Control Z. Vamos a dejarlo como estaba antes. Más o menos tengo la forma creada. Más o menos. Entonces, como esto va a ser un personaje rápido. Vamos a intentar hacer un personaje rápido. Pero que quede bien. Intentarlo por lo menos. Bueno, el caso sería que ahora tenemos que darle definición. Esto tiene muy poca definición. ¿Cómo se le da? Aquí. Le pone en este apartado. Vale. Le damos OK. Le pone DIN Topo. Le doy. Se me activa. Desplego. Y aquí. Le vamos a poner 5. Depende del equipo. Si tenemos un equipo potente. Un equipo que es bueno. Pues podemos trabajar con menos resolución. En principio. Si no tenemos mucha práctica. 5 o 7. Porque es una resolución bastante buena para trabajar. Porque cuando damos mucha más resolución. Se nos complica el modelado. Entonces al complicarse el modelado. Es más difícil llevarlo al sitio. ¿Vale? Bueno. Estas opciones ya las explicaremos. Esta también es para. Un poco para seleccionarlo en cuadrado y demás. Y más que suficiente. Se pueden hacer bastantes modelos. Bueno. Pues una vez que tengo esto aquí. Y quiero darle definición a esta pieza. Me voy aquí. A este. Al tercero. Yo lo hago en grande. Presiono la Z. Y en la Z. Le doy rejilla. La rejilla. Fíjense como. Como esto. Solo presiono una vez sola. ¿Vale? Vean como me genera geometría. Vean que ya me generó un montón de geometría. Presiono el 1. Para que se me posicione otra vez en el mismo sitio. Lo siguiente que voy a hacer es Z. Sólido. Y vamos a. Con la mayúscula. Vamos a. Darle. A todo el modelo otra vez. Para. Fíjense como ya. Se me desaparecen las esquinas. Duras. ¿No? Bien. Lo tenemos. Ahora quiero dar una forma de redondeada. Lo pongo en menos. En menos. Radio. 95 por ejemplo. Con la mayúscula presionada. Voy dándole circula. Así. Haciéndose circulares. Y fíjense como me va trabajando. Ya. La. Geometría. Me va quitando las partes duras. Como si fuera una especie de lija. ¿No? Fíjense como voy trabajando ya la pieza. Bueno. No me voy a preocupar mucho en la forma. Final. Porque siempre hay que cambiarla. Hoy vamos a aprender unas técnicas buenísimas para hacer un poco la geometría y hacer caras. ¿Vale? Les voy a enseñar unos truquillos. Yo aquí tengo. Aquí tengo un. Una carabela. ¿Vale? Que la uso siempre como referencia. Es bueno tenerla. Porque así sabemos como es la parte de la carabela. De la. De la. La parte del hueso de las personas. ¿No? Entonces con esto te das una referencia bastante buena. Para hacer un. Un muñeco. ¿Vale? Voy a ver si también se las pongo en la descripción. Siempre la tengo aquí al lado. Y con esto me hago una referencia. De cómo tiene que ser el. El modelo. Un poco. ¿Vale? Ya tenemos. Fíjese la calidad que da ya esto. Ya da una calidad bastante buena. Hay una norma. Cuando vamos a hacer un personaje real. Lo más realista posible. Sería. Si yo genero aquí una línea. ¿Vale? Y hago esto. Yo lo haría para que me haya el centro. Sería. Desde aquí a aquí. Una distancia. Desde aquí a aquí. Otra distancia. Y desde aquí a aquí. A ver. Esto me quedó raro. Aquí. Sería más o menos. Y aquí. Sería. La cabeza. Las cejas. La nariz. Y la barbilla. ¿Vale? Aquí estaría la barbilla. ¿Vale? Esto sería una cosa así. Este sería un personaje real. Pero como vamos un poco. Vamos a jugar con las dos cosas. Vamos a jugar realista y no realista. Pero si quieres hacer un personaje real. Bueno. Lo siguiente caso que vamos a hacer es. Vamos a empezar a comerle los ojos. Que es lo que yo hago. Siempre hago. Muy rápidamente. Con este. Y me hago. Una especie de. Más grande. Para poder trabajar mejor. Con control. Presionando control. Hago esto. Incluso no tan. No tan. No tan hacia arriba. No tan hacia arriba. Porque si no. Perdemos la forma. ¿Vale? Tenemos esto aquí. Tenemos esto aquí. Y ahora lo que hacemos es. Con un color. Con este pincel. Que es de los círculos. Fíjense como trabaja. Si los ojos van a estar. A esta altura. ¿Vale? Supongamos que son. Van a estar a esa altura. Con control. Le doy. Le quito yo distancia. Hasta pegarlos un poco hacia aquí. ¿Vale? Vuelvo otra vez. Y le doy esto. Ya tenemos un poco la forma. Seguimos trabajando. Aquí en el centro. Volvemos a poner esta aquí. Le hago la nariz. Le hago aquí así. Una cruz. Fíjense. Rápidamente. Hago una cruz así. Ya tendremos tiempo de. De trabajarlo mejor. Pero bueno. Una cosa así. Vale. Miramos. Perfecto. Y aquí. Va a estar la boca. Pero vamos a intentar que. Esta parte de aquí. Está recta. ¿Vale? Por eso iba a meterle ya. Taña aquí. Con la mayúscula. Saneo. Voy a intentar que este esté recto. Todavía le falta un poco. Por aquí. Lo voy mirando por aquí. Este es lo más recto posible. Porque después ya me hago una referencia mejor. De lo que es la boca. ¿Vale? Volvemos a ponerlo un poquito más. Bien. Ahora. Esta parte de aquí abajo. Tiene que estar casi a la misma altura. Que esta parte de aquí arriba. Por eso hay que comerle un poquito aquí. Lo siguiente es comerle un poco aquí. Yo le como un poco aquí. Le como un poquito aquí. Y con la mayúscula empiezo a suavizar todo lo que he comido. ¿Vale? Empiezo a suavizarlo todo. Aunque sea. Se quede redondeados. Ya tendremos tiempo de modificar el tema. Vale. Aquí le faltaría más. Porque quiero que esto esté recto. Bien. Todavía le falta aquí. Con la mayúscula. Le doy mayúscula. Le doy mayúscula. Le doy mayúscula. Y él va cogiendo. Pues la intensidad que necesitamos. Fíjense como ya tenemos una forma bastante ya un poco colorada. Aquí arriba. Evidentemente vamos a quitarle la parte del cono. Que tenemos aquí. Porque no nos interesa. Y va trabajando. Vale. Vamos a. Para no distraernos. Vamos a quitarle. Con lo que es control. Le como. Vamos a quitarle esto de aquí. Porque me está confundiendo. Y voy a empezar a hacerle. Esta parte de aquí ya. Y aprovecho y las hago. Fíjense que mirando la caravela. Él dice que. Esta parte de aquí. Incluso está más arriba. He tenido que comerme mucha. Mucha anatomía. Pero bueno. Aquí yo le doy algunos trucos de cómo se hace. Y van ustedes más rápido. Esta sería la parte de abajo. Ya esto lo. Con el mayúsculo. Lo solucionamos. Vamos a intentar hacer muñeco. Lo más rápido posible. Pero que quede bien. Un reto. Un poco difícil. Porque. La escultura es algo que. Lleva mucho tiempo. Ya que es manual. Al ser manuales. Yo creo que es. Incluso más difícil. Que hacerlo con polígonos. Entonces. Lleva tiempo. Hay que tener precisión. Con lo que es la tableta. Dibujar. Tener pulso. Para hacer ciertas. Hendiduras. Y demás. Y ciertas formas. Bueno. Digo. Quiero. Que esté. Vamos a darle un poquito de papada aquí. Porque me interesa. Para hacer un personaje. Con la mayúscula. También puedo lijar. ¿No? Fíjense cómo va lijando. Y lo voy dejando más saneado. ¿Ves? Queda más saneado. Bueno. Pues ya aquí. Esto tiene ya un poquito de forma de personaje. Un poquito. No va a ser con muchos detalles. Pero voy a intentar que quede bien. Vale. Vamos a hacer una cosilla. Aquí vamos a hacer una raya. Porque. El ser humano tiene aquí. Como una hendidura. Vamos a hacer la que es la que hace la forma de la nariz. Control. Yo hago así. Vale. Hacemos así. Y fíjense cómo. Ya él me va trabajando. Vuelvo a hacerlo otra vez. Aquí le doy con más intensidad. Y vuelvo a sanear. Siempre saneado. ¿Ven cómo ya me hace un poco la curva esta que hay aquí? ¿No? Después ya le ponemos unos globos oculares. Nos falta un poco de pómulo. Bueno. Le ponemos un poquito de pómulo aquí. Vamos a hacerlo más redondeado. Para ser más redondeado un personaje. Pues. Con más pómulo. Pues lo vamos trabajando. Fíjense. Parece un viejo. De alguna manera. Bueno. Pues. Vamos a hacerle. Un poco ya la forma esta. Perfecto. Me va gustando. Y vamos a intentar. Trabajar todo. Cuando hacemos un personaje. No me puedo sentar solo en la cara. Los ojos. Sino tengo que ir trabajándolo todo. A medida. Para que. Me haga una. Hacerme una referencia. De cómo me va a quedar el muñeco. Voy a darle un poquito más aquí. Considero que. Con mayúscula. Lo saneo. Aquí le voy a dar un poquito más. Parece que me gusta con un poquito más. De barbilla. Vamos a hacerle. La parte de abajo de. De la barbilla. Bien. Más o menos. Va quedando esto. O más curioso. Necesitaría. Todavía comer aquí un poquito. Vale. Volvemos a comer un poquito más. Siempre hago. El típico es. Control y shift. Control. Para comer. Y shift. Para sanear. Siempre. Con shift. A veces también. Trabaja un poco la forma. Bueno. Lo tenemos más o menos. Vamos a darle un poquito de. De vidilla aquí. Para que tenga. Un poquito más de. De vida aquí. Perfecto. Y aquí. Vale. Aquí un poquito también. Para que no. Se quede. Extraño. Lo siguiente. Lo siguiente. Los pómulos. Vamos a tener que trabajarlos un poquito más. Aquí. Vamos a trabajarlos un poquito más. Exacto. Para que haga esa forma. Característica de la cara. Bien. Un poquito más. Bien. Vale. Vamos a. Intentar. Un poquito. Aquí me pasé. Quizás. Vale. Vamos a intentar ponerle. Ahora. La boca. Nos acercamos. Y vamos a intentar. A ver si podemos hacer una boca. Acorde con el muñeco. O el personaje. A ver con mi interés a la boca. Si la hago hacia arriba. Tengan cuidado de hacerle una sonrisa. Porque si la hago hacia arriba. Cambiaría toda la estructura. Yo la voy a hacer recta. Pero si la hago hacia arriba. Todo esto tiraría hacia arriba. Esto. Esto. El pómulo estaría más arriba todavía. Esto estaría todo arriba. Más estirado y demás. Entonces tengan cuidado con las emociones. De los personajes. Vamos a hacerlo recto. Que es más fácil. Vale. Tengo el tema ahí. Hago una raya aquí. Perfecto. Y aquí va. Ya tengo aproximadamente donde va a ir la boca. Me falta la nariz. Vamos a trabajar la nariz. Bien. Hay un truco aquí. La nariz con este. Y fíjense como. La hago aquí. Una especie de. A ver. Perdón. Aquí abajo. Me. Se me fue. Vale. Pues bueno. Tenemos la nariz aquí ya creada. Con esto se hace la nariz. Siempre que puedan. Pues usen este pincel para la nariz. Bien. Bien. Me gusta la parte de la cara. Como hace la nariz. Y este efecto. Incluso. Vamos a volver un poquito más. Y vamos a empezar a cortar. A. A trabajar la nariz. Desde aquí abajo. ¿Vale? Con este. Este. Este es el que come. Con este. Sin apretar nada. Vale. Ya el come ya directamente. Vale. Las narices suelen ser. Una especie de. Forma así. Vale. Ya aquí voy trabajando. La nariz. Con smooth. O la mayúscula. Saneo. Me voy aquí para comer más. Con. Control. Y así lo hago más agresivo. Y saneo con el mayúscula. Me gusta. No me gusta. Vale. Voy viendo el tema. Me falta definir un poquito más la nariz. Con el mismo pincel que tengo. Fíjese lo que voy a hacer. Voy a hacer esto así. Y hago hasta así. Para trabajar la forma. Control. Le quito. Vale. Hago esto. Fíjese. Vuelvo a hacerlo otra vez. Porque parece que no. Vale. Le quito. Un poquito aquí lante. Un poquito nada más. Un poquito aquí. Para que haga la forma. Y vamos a dar smooth. Siempre jugando. Haciendo la misma. Las mismas formas. Así. Para que me lije. Yo digo lija. O me desbaste. O me quite. En la dirección que yo quiero. Vale. Esto. Un poquito así. A ver. Si me sigue trabajando. Esto aquí hay que trabajar un poquito. Bueno. Ya va teniendo un poquito de forma. Lo alejamos. Fíjese como va teniendo ya. Una forma más agradable. Ahora lo siguiente. Pues lo siguiente sería. La boca. Vamos a trabajar la boca. La boca la vamos a hacer así. Dijimos que la queríamos recta. Bien. Vamos a ver si esto nos interesa. Vale. La acercamos y empezamos ya a definir. Que se hago así. Vale. Una boca así. Más o menos. Y empiezo a trabajar. Fíjese. Le doy tres. Vamos a darle tres. Saneo. Una curiosidad de la boca. Es que. Cuando hago una boca. Fíjese. En este personaje. Estaría muy pegado arriba. La nariz. La vamos a hacer así arriba un poco. Comiéndolo de aquí abajo. Pero ya voy viendo. Como se me va quedando el personaje. La boca está rara. Está como silbando. Parece que está silbando el muñeco. Es trabajar desde aquí abajo ahora. Con control. Con este pincel que tengo puesto. Vamos a hacerle. Un poquito así. Vamos a comer un poco para que haga. Sea un poquito más recto. Y ahora. Y le damos saneado. Le quitamos. Le depastamos un poquito. Para ver. Vemos como se va trabajando la nariz. Vale. Necesito quitar todo esto. Vale. Lo voy quitando. Le doy un poquito aquí. Porque. Como el labio tiene este. Esta parte. Ya me va. Trabajando. Vamos a ver si tenemos todavía. Vamos a quitar un poquito más. Bien. Y vamos a. Sanear. Lo tenemos. Hay que seguir trabajando. Pero bueno. Ahí lo tenemos. Vamos a intentarse los agujeros. Que nos va a dar una referencia. Bastante buena. De lo que estamos haciendo. Con este. Hacemos los agujeros. Con control. Desde aquí abajo. Yo lo hago desde aquí. Y vamos caminando hasta aquí. Más o menos. Y hacemos que esto sea así. Exacto. Una cosa así. Soltamos. Volvemos a apretar. Para que vuelva otra vez a profundizar. Soltamos. Volvemos a apretar. Y vamos haciéndole un poquito la forma. De la cara así. Esto ya lo trabajamos un poquito más. Vale. Miramos el modelo. Está muy exagerado. Volvemos otra vez. Con mayúsculas. Bien. Ahora. Lo único que tengo que hacer es comerla aquí. Sigo comiendo. Mayúsculas. Hasta que ve. Trabajar. Lo bueno de esto es que. Puedes equivocarte. Volver para atrás. Para adelante. Para atrás. Muchas veces. Que tú quieras. No va a pasar nada. Necesito que esto. No sea recto. La nariz. No suelen ser. Suelen tener esta forma. Vamos a quitarle aquí. Con. Control. Un poquito. Un poquito. Vale. Saneamos con mayúsculas. Vean como ya le hago la forma a la nariz. Tengo un poquito aquí. Vuelvo otra vez. Y ahora por dentro. Aquí volvemos a trabajar con este. Para hacer el borde. De la nariz. Vamos a trabajar con este. Para. Hacer un poco la forma de la nariz. Que me interesa. Esto es lo que yo quería. Hacemos un poco así. Vale. Aquí abajo. Siempre tiene la nariz. Un poquito de esto. Exacto. Y ahora vamos a mutearlo con. Mayúsculas. Un poquito así. Para darle más definición. Cuidado aquí para no. Destrozar la forma. Bien. La nariz aquí todavía está rara. Le voy a desbastar. Un control. Vamos a ver que ocurre. Un poquito más. Esto tiene que tener una inclinación hacia arriba. Esto hacia arriba así. Exacto. Como lo estoy haciendo. Vamos a quitar esto aquí. Porque queda fatal. Vamos a ponerle un poquito de material. Y hacia arriba. Para que. Me lo pille. Vamos a darle para atrás. Bien. Vamos a darle un poquito de profundidad aquí. Y aquí. Y aquí para que me haga la forma. Que me interesa. Bueno. Falta un poquito aquí. Aquí para. De la forma más redondeada. Vamos. Se puede trabajar mucho más. Vamos a decir. Estamos intentando hacer. Una clase. Un personaje. Y la nariz se puede. Me puedo pegar aquí. Pues. Trabajando con este personaje. Por un par de horas. Vamos a hacerle un poquito a esto. Que la nariz también tiene. Fíjense como si yo le hago esto. Le va a dar un toque más realista. Un poquito por aquí. Vale. Tengo la nariz aquí. A esto. Hacia arriba. Así. Exacto. Vale. Ya tengo ya la nariz. Más o menos trabajada. Voy a. Trabajar un poco aquí. Que parece que no. Ya termino de convencer esto. Vamos a. Quitarle. Un poquito aquí. Para que pierda un poco la forma. Vamos a ponerle un poquito aquí. Y vamos a ponerle un poquito aquí. Vamos a hacer la boca. También casi la tenemos. Hacemos el. Pico. Vale. Si fuera una mujer. Lo dejamos más detallado. El hombre no. No tiene tanto. Volvemos otra vez aquí. Y tiene que estar por encima. Si quiero que. Este me lo está haciendo plano. Estoy rellenando. El labio estoy rellenándolo con este. Y una vez que tengo ya la distancia. Bastante. Lo que yo quiero rellenar. En el centro. Que necesito que esté por encima de este. Tomás. Ahora vamos a trabajar con otro pincel. Con este que es más redondado. Fíjense como. Me lo redondea más. Entonces. Me va haciendo. La forma del labio. Exacto. Lo coge hacia abajo. También. Y voy. Perfilando el labio. Así. Para saber. Dónde. Quizás. Control Z. Más aquí. Y así. Y ahora fíjense con este. Como les hemos dicho antes. Mira como. Como él. Va perfilando. Fíjense como me va perfilando. El labio. Y ahora cuando lo separe. Verán como. Se ha quedado el labio. Bastante. Trabajado. Fíjense. Como me lo trabaja. Hay que seguir rellenando. Vamos a hacerle un poquito de smooth. Aquí. Voy. Suizándolo. Vale. Y esto. Lo perfilo así. Con este perfil. Me alejo. Y veo que. Si se está quedando bien. Vamos a poner un poquito aquí. Y trabajarlo hasta aquí también. Vale. Tiene que quedar la boca a la altura De el ojo La parte del lagrimal Por lo tanto se nos ha quedado un pelín chica Pero vamos a hacer un truco Aquí A ver si esto Nos ayuda a estirarla Bien Y con el Con el mayúscula Vamos a ver un poco porque si no se me queda raro Vale Tenemos que volver a Alargarlo Tiene que estar a la altura esta más o menos Vale Volvemos a sanearlo Vamos a ir dibujando la boca Cada vez que lo alejo Me pixela Bien Vamos a quitarle las marcas Porque no me gustan como se quedan las marcas Y vamos Y fíjense como ya la boca Va cogiendo Otra Otra dimensión Vamos a hacerle Mismo de aquí abajo Y vamos a perfilarle El tema El lápiz Para acercarlo Y vamos a hacerlo desde aquí abajo Bien Vamos a perfilar un poquito más Sin pasarnos Para que no Porque claro No traigo el nombre de la mujer Lo que La diferencia son Los pómulos Los pómulos La distancia que hay aquí Y los labios Si nosotros pasamos con todo ese tipo de cosas Pues No Ya no sería lo mismo Fíjese Cómo voy a A trabajar esto Esto tiene que estar Otro Esto tiene que estar a la altura Supuestamente esto tiene que estar a la altura De este O sea Quiere decir que tengo que ponerle más cantidad aquí Vamos a trabajar esto A ver No Me equivoqué Debería ser así Así debería ser Correcto Más recto Esto debería ser Recto Vamos a verlo Bien Me gusta Vamos a Vamos a quitarle aquí Y que sea un poco más recto Esta parte de aquí Para no darle tanta intensidad Esto Y aquí Un poco más recto Y vemos como tiene ya Un poco la forma De un personaje ¿No? Esto aquí Así Vamos a acercarnos Para no Estropear esto Vale Aquí le vamos a quitar un poco de esto Hay que volver a trabajar un poco la boca Y la hemos destrozado A la hora de trabajar con Con el tema este Vamos a trabajarlo un poco otra vez Exacto Vale Voy a quitarle aquí un poquito de Esto aquí Vale Esto aquí así Este el pómulo iría hacia abajo Así Así Esto iría así Que es la parte de la carabela Y esto iría hacia abajo Así Vale Así Bien Al menos Me gusta Un poco de carácter Aquí Le da también Un poquito también Bueno Ya más o menos lo tengo Ahora vamos a intentar Ponerle los ojos Bien Vámonos ahora A ponerle los ojos oculares Aquí en Layout O en Modeling El 1 1 En Sólido Me acerco Tabulador Y bueno Voy a ponerlo aquí Shift A Un truquillo para los ojos oculares Esfera A S Aquí más o menos Le digo que lo quiero Adelante Un poquito para acá Atrás Esto tengo que darle un poquito más de profundidad Por lo tanto Ahí lo llevo Vale Ya lo tengo Solo hago uno Solo tengo Pongo uno Muñeco de fuera Esculpido Vale Un poquito más abajo Y hacia atrás Al menos Vuelvo Vuelvo a mirar Si Yo creo que ahí está bastante bien Bueno pues empezamos No le pongo aquí Porque si quiero rellenar aquí Me es mucho más fácil Fíjese de todas formas Como lo relleno Si yo relleno aquí Es mucho más fácil rellenar desde aquí Sin un ojo ocular Y así voy trabajando la otra parte Y se me queda muchísimo mejor Porque lo trabajo desde dentro Volvemos con el mayúscula Salimos un poquito Y vamos trabajando El personaje Así si lo hago circular Si lo hago así circular en el ojo No pierdo la forma Del personaje Vale Si lo hacemos recto Perdemos la forma redondeada A ver Esto hay que rellenarlo un poco ahora Pero bueno Pongo más material aquí Bien Un poquito más Y saneo Vale Aquí quizás Un poquito más Y saneo Ya desde aquí Ya empiezo a jugar Lo que me interesa Ahí Y aquí Le vamos a añadir un poquito De material Aquí Una distancia Esto lo hacemos así Que sería Parte del ojo Y arriba Vamos a añadirle Aquí Voy a añadirle Un poco más de cantidad Exacto Y redondeo hasta un poco Bien Para darle un poquito de forma A nuestro modelo Vamos a seguir Trabajándolo Vale Así Un poquito Aquí Para cambiar un poco Vamos a hacerle aquí Así redondeado Si yo lo hago así Voy cogiendo O desde aquí Para que vaya cogiendo Forma esto Vamos a ver Activar esto Que a veces se desactiva Correcto Le voy dando Un poquito de forma Aquí Vale Y así voy Trabajando la parte Que me corresponde Del ojo De la parte de arriba Vamos a hacerle un poquito De arruga A esto Con esta Con este Con este Vamos a hacerle Aquí Desde aquí Vamos a bajarle esto Un poco Desde aquí Mira Para hacerle la arruga Del ojo De la parte de arriba Trabajamos así Vale Y le damos Este que es redondeado Por aquí Por aquí Un poco Y pegado al ojo Y le damos Un Suavizado Esto de la técnica Del esculpido Pues eso Es un poco Trabajar La precisión Si tienes conocimiento Previo de escultura Pues evidentemente Va a ser más fácil Trabajar este tipo De cosas Pero si no tienes Conocimientos previos Pues tienes que Practicar mucho Porque es muy manual Es un trabajo Pues bastante manual Fíjense que todo Es artístico Es muy artístico Y la verdad Que se pueden llegar A conseguir Pues bastantes cosas Creo que la nariz La vamos a hacer Un poco más pequeña Vamos a trabajarla A ver si puedo Trabajarla Con esto A ver si me Oh si Perfecto Exacto Pues mire La he hecho Bastante A ver si La puedo Ahí Y la boca Pues mire Ahí lo tengo Trabajo un poco Más la nariz Y ya tengo Ya un poco La forma Creada Vamos a trabajar Un poquito La nariz Que se me estiró Aquí abajo Y con trabajarla Un poquito La tenemos Ya casi Terminada Es un modelo Oye Se puede mejorar Muchísimo Se puede trabajar El tema Se puede Incluso Hacer más Con más volumen Todo Y Sería Trabajarlo ¿No? Yo Aproximadamente Un modelo Pues me puedo Pegar tanto Un par de horas Como Días ¿No? Como días Modelándolo Porque dependiendo De lo que quieras Conseguir Evidentemente Si quieres conseguir Máximo realismo Hay que invertirle Tiempo Y horas Vamos a Bien Me gusta más A ver Eligente Vale Vamos a Trabajarlo Un poco Esto De este Con el Mayúsculo Y Consigo Este tipo De De resultado Vamos a hacer Una cosa Que creo Que le falta Y es Que creo Que le tengo Que comer Un poco Aquí Creo Que ese Va a ser El resultado Que le faltaba Vamos así Mejor A trabajar Un poco Más la boca Vale Voy a darle Un poquito Más de profundidad A esto Y vamos A comerle Un poquito Aquí Y aquí Vamos a ponerle Un poquito De Hacerlo Más cuadrado Y aquí Vamos a Ponerle También Bien Pues mire Yo tengo Ya Más o menos Un poco Desproporcionado La nariz Está un poco Grande Vamos a Estirarle Un poco Esto Aquí Bajo A ver Exacto Vamos a hacer Una cosilla así Para que se quede Más Más parejo Y vamos a definir Un poco el labio Y ya está El labio este Este labio Tiene que ser más grande Que el de abajo Por ejemplo Aquí hay que seguir Trabajando ahora Otra vez el labio El cuerpo Aquí iría La oreja La oreja va A la altura Para que ustedes Si quieren hacerlo Vamos a dibujarla Para que la veáis La oreja Tiene que estar A la altura De Vamos a hacerlo así ¿Vale? Por la altura De los ojos Más o menos Vamos a hacerlo Para que se ve La oreja Tiene que estar A la altura De los ojos Aquí Lo grande Hasta aquí Y hasta aquí ¿Vale? Esa es la altura De la oreja Por si quieren terminarlo El personaje Más o menos Hecho Este lo he hecho Para un poco Que vean Que es lo que se puede Se puede hacer Vamos a hacer una cosilla Rápida Para que vean También Que le queda Muy bien Muy bien Vamos a usar Este Este pincel Que lo voy a usar Vamos a ponerle A hacerlo Hacerlo así Fíjense que Que pasada Que pasada De De pincel ¿No? Vale Vamos a quitarlo Porque lo veo Muy agresivo Vamos a hacerlo Quizás Menos agresivo Vamos a ver Que es lo que ocurre Vale La cosa así Voy a hacerlo así Voy a hacerlo así Vale Fíjense que pasada Lo que se puede conseguir Con un par de pinceles Nada más ¿No? Vale Lo tengo aquí ahora Antes de hacer todo eso Para que no se estropee En el labio Lo voy a hacer rápido Hacemos esto Para que el labio no se estropee Y empezamos a trabajar Con esto así Exacto Bajamos todo Vean para que era Este pincel Para bajarlo Porque así Trabajo yo La barba Perfectamente Vean como Trabajo una barba Bueno Espero que les haya gustado El video Que lo hayan disfrutado Y que hayan Aprendido Ciertas técnicas Que es lo que se trata Aquí un poco De enseñarles A todos ustedes Entender un poco Lo que es el modelado Y el mundo Este de TNT ¿No? El tema De la escultura digital Está en auge Hay muchísima gente Que está pidiendo Artistas De escultura digital Hay mucha demanda Cada vez hay más Porque se usan mucho Para los videojuegos Se usan mucho Para Para también películas Y demás Entonces Viene Viene muy bien Aprender esta técnica He comprado Esta pieza Para poder Modelar Ciertas caras Ya la he usado Y me va bastante bien Vacío Estas partes de aquí Vacío Esta parte de aquí A lo mejor Vacío un poco Esta parte de aquí Del lateral Para que Las referencias Que tomamos Desde lo que es La frente Lo que es la nariz Y lo que es La barbilla Una parte De aquí La barbilla Espero Espero que Les haya gustado El video Espero que Hayan aprendido Muchísimo Y nos vemos El próximo martes Gracias por ver el video